Mira cómo anda mi amor por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira cómo anda mi bien Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Aquí enada de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres cansada en todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiró a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú A quien haga de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres cansada en todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Gracias ¡Bravo, Emma! ¡Aplausos, vencidos con Luz! ¡Al escenario Luz!